Saludos hermano, bendiciones. Saludos, saludos, bendiciones para usted también hermano, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de compartir la noche de hoy con usted. Amén, amén, igualmente, gracias, gracias, se le agradece. ¿Cómo está usted y toda la familia? Gracias a Dios, estamos bien, usted sabe que dentro de lo que cabe se puede decir que estamos bien, cuidándonos, protegiéndonos. Pasé por una situación un poquito incómoda con mi esposa y el hijo mío más pequeño que dieron positivo, pero gracias a Dios ya dieron negativo y ya estamos dándole las gracias a Dios y te sabes, con fe en Dios de que esto pronto pueda cesar y nosotros podamos volver a la normalidad. ¿Pero ya le hicieron todas las pruebas pertinentes? Sí, gracias, ya gracias a Dios sí, ya dieron un par de pruebas rápidas también la PCR y ya dieron negativo ya gracias a Dios. Estamos viviendo normalmente como familia de nuevo porque fue un poquito hostigante y también un poquito preocupante. A la misma vez también el distanciamiento familiar, sea con mi esposa, con mi hijo, pero como le dije, nosotros somos gente de fe y ya gracias a Dios estamos bien. Nosotros aquí pasamos un momentito de penuria, penoso y triste a la vez porque mi suegra y mi esposa se estaban sintiendo mal, pero en nuestro caso, gracias a Dios, todo llegó negativo y la gente no entiende, principalmente en nuestro país, tantos mensajes positivos que ustedes le llevan a nuestra gente, de que entiendan que esto no es un juego. Realmente sí, o sea, es todavía mucho más penoso porque siempre tenemos nosotros que estar en primera plana como, o sea, no en cosas buenas, porque muchos países hicieron sus, hizo su cuarentena, todo se adaptó a las reglas, a las normas y de la única manera que nosotros lo podemos ayudar es quedándolo en casa y el distanciamiento social, pero lamentablemente y es penoso decirlo porque somos dominicanos y dominicanos como que no entiende, no entiende hasta que no le sucede algo cerca o hasta que no le sucede alguna desgracia a algún familiar cercano para que ellos puedan entender, pero ¿qué le podemos hacer? O sea, lo que tenemos que seguir dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios que meta su mano, que pronto encontremos una cura para eso que está sucediendo mundialmente y que como le dije ya podamos ser, el dominicano el dominicano es una persona alegre de sí y entonces tú sabes que se le hace un poco difícil quedarse trancado en casa. Yo, gracias a Dios, he podido hacerlo y voy a seguir hasta donde tenga que seguirlo y le suelto a cualquiera, a cualquiera que me esté escuchando que por favor que lo hagan porque de verdad que es algo serio y muy peligroso. Esta entrevista la va a ver miles y miles de gente porque la subimos a nuestro canal de YouTube, gracias a Dios. Nuestra entrevista tiene mucha aceptación y así será el mensaje positivo y tan bonito que usted le está llevando y verídico a la vez porque ya usted vivió esos momentos tristes, pero a mí me entristece y me avergüenza el ver nuestro país, nuestro pueblo tirándole piedra a la policía y a la guardia. Vi unos videos anoche que son increíbles por lo del toque de queda. Sí, es lo que te digo, la ignorancia que nos rodea realmente porque a fin de cuentas ellos entienden que son ellos los que tienen razón y que la policía está equivocada y que pleito y que abusadores y que un sinnúmero de malas palabras y no entienden que esos policías también tienen una familia a los que tienen que ir a su casa a rendirle cuenta y son muchos los policías que han dado positivo, son muchos los médicos que han fallecido tratando de ayudar y tratando de curarnos y de cuidarnos y así nosotros cogemos conciencia de la cosa, de lo serio, que es la cosa que está sucediendo, pero como te dije, hay que seguir para adelante y todo el que pueda que se cuide y que se proteja para que no haga en lo adelante un cuento que le llene de tristeza, porque como te dije, nosotros somos alegres, el dominicano es bien alegre, nosotros queremos siempre estar contentos y realmente la situación ahora mismo que estamos pasando es un poco penosa, un poco difícil, pero son cosas que pasan. Gracias a Dios que su esposa y su hijo están bien, que eso es lo importante. Gracias, gracias, hermano. Eduardo. Tienes ahí varios amigos, colegas. Mira, ahí está. Es Eduardo Ramírez, mi hermano. Gracias, todo está bien, gracias, pero yo no te puedo dejar de decir. Eduardo Ramírez tiene una cría de burro que vende, por si tú quieres comprar. Eduardo, perdóname, eso es chencha. Perdóname, hermano. Te quiero mucho, te quiero. De verdad, yo quiero a Eduardo como un hermano, un muchacho tremendo, tremendo muchacho. Además de su hermano Ramón también, que son muy para mí. Sí, ya lo entrevistamos por aquí. Por ahí está Constanza, tu amigo José Constanza. Eh, Constanza, hermano mío. Ahí viene. Creo que fue el hijo de él también, que lo vi bateando, un menor, un prospecto ahí, que el prospecto que meta mano, que lo vi bien. Y ese hermano mío, José Constanza, también. Contanza quiere comprar burro. Que vaya, que hable con Germán. Hermano, eso fue una chencha, eso fue Vera que me dijo, José Vera, porque me dijo que diga esa cosa. Por ahí está mi compadre Roberto Hernández, le envía saludos también. Ay, saludos, bendiciones, bendiciones. Bueno, entrando en tema del béisbol, gracias a Dios, estamos alegres, su familia está bien. Francisco Javier Cordero, cariñosamente Coco. Ese nombre de llamarle, el nickname como dicen los gringos, Coco, ¿de dónde le nace? Tú sabes que ya le he dicho en un sin número de entrevistas y he dado varias versiones. La versión que más se ha dado es de que es la primera. Ellos, como los gringos suelen cortar los nombres, ellos acogieron las últimas dos letras de mi primer nombre, que es Francisco, las primeras dos letras de mi apellido, que es Cordero. Y esa es la versión que más se ha dado en los medios. Pero también es porque el señor Top Jones, un ex cerrador, un ex jugador de Grandes Ligas también, que fue mi cerrador. Cuando yo subí en Grandes Ligas, él era el ex jugador de los Tigres de Detroit, yo pertenecía a la organización de Detroit, él decía que yo parecía un poquito al luchador Coco Beware, de la WWE, de la WWE. Él decía que me parecía un poquito a Coco Beware, que creo que andaba con una cotorra en el hombro, como él. Y ese es por ahí, pero el caso de que por ahí fue que se ligó el nombre. Y tú sabes que aún no lo conocen más por el apodo, que por el mismo apellido. Porque donde quiera que voy, se refiere más a Coco, 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 tú sabes que cualquier otro. O sea, que ellos le ponen un nickname a uno y ese nickname se crece y es el donde conocen mundialmente. Sí, pero lo que seguimos a Coco lo conocemos por los 349 juegos que salvo en Grandes Ligas. 329. 329, 329, sí. Me fui con 20. No son malos, ¿no? Lo que pasa es que después si me quedo con ellos va a ser trampa, porque tú sabes que Fernando Rodríguez tiene 327 y está ahí a ley de dos juegos para alcanzarme y tres para pasarme. Entonces, si me ponen 349, oye, me roban 20. Pero no, no, de verdad que gracias a Dios me siento súper orgulloso de mi carrera en sentido general. Tuve una carrera maravillosa, así la puedo llamar, una carrera sin ningún desperdicio porque no me había envuelto en ningún tipo de problema. Todavía es la fecha que ya tengo desde el 2012 que no acciono en Grandes Ligas. O sea, ya he retirado y le doy gracias a Dios por ayudarme o dejarme ser de la forma que soy y de no caer en ninguna tentación y tampoco meterme en ningún tipo de problemas dentro ni fuera del terreno. Se nota ahí, hay muchas expresiones de cariño. Ahí está Héctor Luna expresando su cariño hacia el Coco. Mi hermano Luna, felicidad y bendición de hermano, se le quiere. Es difícil verlo en todo este tiempo, pero algún día será, algún día será. Están los tigres activos. Tres veces al juego de estrellas. Sí, tres veces al juego de estrellas. Eso te digo, son cosas que hoy en día yo me siento aquí en mi casa y hablo tanto con mi familia como amistades, personas como tú que siguen la carrera de uno y uno ve los logros, o sea, lo que uno pudo lograr por la bendición de Dios, porque todo esto empieza como un sueño. O sea, tú como niño empiezas como un sueño. Yo particularmente nunca en mi vida pensé que yo iba a llegar a jugar Grandes Ligas. O sea, que son tiempos diferentes al tiempo de hoy, al tiempo de nosotros, como dice en la vieja guardia. En ese entonces, cuando yo solamente quería ser pelotero profesional para que dijéramos, mire, ese muchacho está firmado, tú sabes, como se decía anteriormente. Hoy en día ya los jóvenes ya tienen como un enfoque de jugar Grandes Ligas y los bonos lo van ayudando. Pero entonces, tú sabes, lo que yo en ese entonces quería era ser pelotero solamente y a mí, como dice mi hermano, que dice una frase siempre, mi hermano Carlos, que a mí bajaba un ángel del cielo y me decía tú vas a hacer esto y yo no le creía, porque de verdad que lo que yo pude, lo que yo hice, lo que yo hice en el béisbol, yo no esperaba jugar 14 temporadas en Grandes Ligas, yo no esperaba jugar un total de 21 años profesional contando las ligas menores y jugar por todo ese tiempo. Y no solamente jugar, porque lo bueno y lo interesante de esto es que no solamente yo jugué en Grandes Ligas, es que yo logré un sinnúmero de cosas, como participar en el Juego de Estrellas tres veces, ser campeón de la división central de la Liga Nacional con Cincinnati en el 2010, lograr colocarme como el dominicano con más juegos salvados en Grandes Ligas con 329, hacer un récord con los rancheros de Texas con 49 salvados en una temporada para un dominicano en el 2004, participar en como en dos, tres juegos de estrella también en Ligas Menores y ser campeón en dos ocasiones con los Leones el escogido aquí en mi país, donde yo fui fanático el escogido desde niño y tener la oportunidad de ganar los campeonatos con ese mismo uniforme al que yo tanto aplaudí, al que yo tanto, al que tanto sufrí como fanático por 17 años, son cosas que hoy en día uno dice, wow, y por eso es que yo soy una persona que es bien creyente, muy temeroso de Dios, pero yo sé que todo en la vida, todo lo que yo hice, todo lo que hago y todo lo que soy, es gracias a Dios. Por ese video que subiste ahorita al Instagram, no sé si recuerda, increíble, hay que creerle en Dios. Pues ah, sí, sí, el joven que está sentado en el motor, que la palita y la jipeta, y yo no sé, mira, ahí vi uno de un comentario de un joven que dijo que porque como, porque dicen que, que como yo sé que fue Dios que lo salvó y no que Dios lo mandó a matar, yo no sé cómo es que gente pueden tener ese tipo de pensamiento, o sea, son gente, no sé si es que son gente que no, poco creyente o que no sé qué vida llevan, porque tienes que, tú tienes que estar bien amargado para tú saltar y decir una cosa de, 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 de esa magnitud, refiriéndose a Dios, que, 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 que como uno sabe que no fue que Dios lo mandó a matar, pero Dios mío, si Dios lo que quiere es salvar al alma, toda la vida, Dios quiere que todo, se sacrificó por nosotros y se sigue y sigue para que nosotros podamos vivir una, una, una vida eterna en, en, en el cielo y en el reino de Dios. Tú sabes que a veces yo me pongo triste, mi nombre es Pedro y saber que Pedro negó a Jesucristo me da rabia. No te apures que también ese, ese también es mi apodo, o sea, eh, a mí me conocen por Pedro desde niño, eh, te puedo decir que yo a veces identificaba a mucha gente cuando iba a los estadios, por ejemplo, a New York, cuando íbamos a jugar, porque estábamos chagueando, estábamos, eh, en Chercha y venía un fanático, Pedro, digo, ese del barrio, ese me conoce desde niño, porque solo el que de, el que de mi barrio sabe que a mí me dicen Pedro desde niño, o sea, que tenemos eso en común, a mí también me dicen Pedro. Eh, mayo 11 de 1975. Esa es la fecha de este caballero que está aquí, 45 Maracas, como, como dicen por ahí, 45 Maracas, ¿cuántos anillos tiene Francisco Cordero? ¿Cuántos anillos ha ganado? ¿Anillos solamente? ¿Anillos? Sí, yo te escucho, se están escuchando un poco. ¿Anillos, anillos en todo, en el béisbol, en el béisbol? Bueno, tengo cinco, eh, dos, como te dije, dos de campeón con el escogido, y tres de la participación en el juego, en la participación del juego de estrellas. Eh, ¿en qué pueblo nace Francisco Cordero? Yo soy de aquí, de la capital, eh, de Santo Domingo, o sea, yo nací de criado aquí en la capital, en un pequeño barrio de Arroyo Hondo, llamado Perantuén, hoy en día llamado Arroyo Hondo III, porque ya la cosa ha cambiado, muchas construcciones, muchas casas, muchos edificios, muchas cosas, hoy en día le llaman Arroyo Hondo III. Sí, han cambiado, han dividido la capital últimamente. Sí, sí, realmente, entonces, ahora yo me burlo de la gente, porque antes me decía, tú eres un monte, tú vives en un monte, y ahora yo le digo, mira, ahora usted tiene que venir a buscar visa al lado de mi casa, porque yo vivo detrás de la embajada americana, digo, ahora usted tiene que venir a buscar visa para mi casa, así que déjenme estar relajándome. ¿Quién y cuándo te firman? A mí me firmó Los Tigres de Detroit, en 1994, a manos de Félix Nibar y Ramón Peña, que tú sabes que ese, como dicen, el dúo de la historia, Félix Nibar y Ramón Peña, ellos fueron los que, más Félix Nibar, porque Ramón Peña estaba en los Estados Unidos, en el momento que yo fui a hacer el try-out, aquí a Villaduarte, en la Marina, donde estaba Detroit en ese entonces, y Félix Nibar se enamoró, se enamoró de mí, o sea, pero se enamoró porque yo era una persona, yo tenía, me di a 5, 8 y 145 libros, cuando yo firmé, pero sí, gracias a Dios, tenía un buen brazo, yo estaba tirando ya las 91, 92 millas antes de firmar, yo llegué a tocar 94 millas antes de yo firmar, Por eso te firmaron, porque en ese tiempo recuerda que el muchacho que no era muy alto, siempre lo consideraban como que no tenía chance, siempre decía que era un brazo. Y flaco, 145 libras, y flaco también, o sea que, incluso que cuando Ramón Peña finalmente vino al país y me vio en la Marina, la palabra que le dijo a Nibar, y ese era el afán que tú tenías, ese era el afán, o sea, cuando me vio físicamente, dijo, ese era el afán. Hasta que pudo verme, hasta que pudo verme en la lomita. ¿De cuánto fue el bono? 5,500 dólares. Si hubiese sido ahora, le daban un par de pesitos más. Pero mira, realmente, te puedo decir que lo he dicho muchas veces, yo en un momento me sentí un poquito mal, porque yo pensé que al tirar 94 millas, yo podía recibir un bono más alto, pero a la misma vez, yo dije, fue lo mejor que me pudo pasar, porque quizás yo hubiese recibido un bono de 50, 60, 100 mil dólares, y no hubiese puesto el mismo interés, o no me hubiese empeñado a trabajar fuerte, como yo lo hice. Entonces, gracias a ese bono, que me dieron de 5 mil dólares, me llevó a trabajar más fuerte, y por eso yo pude llegar más lejos. Porque tú sabes que cuando un joven, especialmente nosotros los dominicanos, venimos de la nada, y venimos de abajo, y nos vemos de repente con dos o tres pesos, lo primero que tendemos es a comprar un vehículo, a llenarlo de música. Y cuando tú tienes un vehículo, después de tú no tener nada, tienes un vehículo, tú te desconcentras, tú te desactivas de lo que es el propósito principal que tú tenías, que era ser pelotero y avanzar. Entonces, yo, gracias a Dios, lo tomé de esa forma, lo tomé de esa manera, y pude trabajar más fuerte y llegar más lejos gracias a ese bono. Yo tuve un compañero en ese entonces que le dieron un bono de 50 mil dólares, y yo dije, wow, a este tipo le dio 50 mil dólares y no sirve. Y yo, pero, no me alegro, pero él lo dejaron libre como a los dos o tres años. ¿Me entiendes? O sea que realmente, como se dice en el béisbol, el bono no hace pelotero. Yo te entiendo perfectamente. Pedro, déjame saludar a esta persona, una persona que le cogió un cariño inmediato. No hemos visto personal, no hemos compartido, porque la situación no está para él, no podemos. Pero mire, el hermano Anderson Humor, que está conectado, pero eso es, como dice, es una dama ese señor. Yo quiero saludar a Anderson, que está en sintonía con nosotros. De verdad que, hermano, saludo y gracias por el apoyo. También vi al Sobol Latino y a Dominican Players, si no me equivoco, que andan por ahí conectados también, andan brechando ellos. Y usted no tiene que pedirme, este espacio es suyo, la noche de hoy es suya, y cualquier persona que esté ahí, lo invitamos a que nos sigan a Béisbol Caliente RD, tanto en Instagram, y que nos sigan en nuestro canal de YouTube, a nuestro hermano Edu Alventura de MLB Deportes 1, en YouTube y en Instagram. Por favor, síganos. Este espacio de Francisco Cordero, envíen saludos, síganos, que esto es del coco esta noche. Mi compadre, mi compadre, dos, tíma y mi hermano, desde Nueva York. Oye, estamos internacionales, ya usted sabe, que esto es para todos lados, para todos lados. Nosotros estamos en Cleveland, Ohio también. Sí, no, esto va para todos lados, ahorita se conectan de Japón y todos lados, nosotros somos internacionales. Y después, ahorita, cuando lo subamos a nuestro canal de YouTube, nos vamos vía mundial a todas partes. Si Dios quiere. Con Dios delante. Para mí es un placer tenerlo, porque, como usted dijo ahorita, seguimos su carrera, no distingue con su presencia, bendiciones, gracias de todo corazón. Pero lo que usted decía, 5 mil dólares de bono. Claro, claro que yo conozco a Chico. Mira, hay una persona, Raúl Ventura, 101, me pregunta que yo conozco a Chico. Yo conozco a Chico y le agradezco a Chico muchísimo, porque Chico es la liga donde yo jugué por muchos años, donde yo me inscribí, me abrió la puerta de su liga, de ahí en Alope de Vega, en Sánchez Lafe, Rafael Antonio Rodríguez. Mira, para que tú ya te lo conozco, me llaman Rafael Antonio Rodríguez, alias Chico, que me abrió la puerta, que me ayudó y me llegó, y me ayudó a llegar donde yo estoy hoy en día. Y siempre nos hemos mantenido en contacto, porque yo, cuando, ahora mismo no lo estoy haciendo, pero a la peluquería que voy, es ahí mismo en Alope de Vega también, al ladito donde vive el señor Chico. Así que sí, y le agradezco bastante. Bueno, o sea, ellos son la gente que tienen que ver también con Eduard Ventura de MLB Deportes 1. Gracias, gracias por su comentario. Como decía, Coco, 5 mil dólares se sintió mal, pero tanto usted como yo sabemos que hay muchachos que le dan millones, y como usted dijo, no llegan ni siquiera a jugar clase A, no llegan ni siquiera a venir a Estados Unidos. Pedro, oye, Pedro, a mí me ayudó a trabajar, primero, primero, aparte de Dios. Fue que en ese año, a mí me, hubo un joven en ese entonces, que fue el primer round de la organización de Detroit, y le dieron un millón de dólares en el 1996. Wow. Primer round, un millón de dólares. Y él llegó a la organización, y tú sabes, era la niña linda, o sea, te había que tratarlo como la niña linda. En ese tiempo. Tú estás hablando de que si un millón de dólares en el 1996, son como unos 12 millones de dólares en un bono hoy en día. Pero lo que yo dije, que yo tuve que ponerme a trabajar, porque como a uno, a su de los tres años, porque yo vi que por ser la niña linda, no trabajaba de la manera que tenía que trabajar, y no le importaba lo que hicieran con él, pero a los tres años fue dejado libre. Y yo dije, óyeme, a este tipo le dieron un millón de dólares, y en tres años lo votaron. A mí me dieron 5 mil dólares, las patas que me van a dar a mí si yo no trabajo. Yo voy a caer dominicana directo y en vivo, sin escala. Así que yo tengo que trabajar. Y esas son cosas que a mí, gracias a Dios, me ayudaron bastante, porque yo iba mirando, iba aprendiendo las cosas. También tengo que decirte que le agradezco mucho a Juan Encarnación, que era Outfield, con los Tigres de Detroit. No recuerdo, sí. Sí, que lamentablemente tuvo que salir temprano del béisbol, porque un percance en el ojo. Y primero fue un debole en la cara, y luego fue un foul tip que le dio, él estando en el círculo de espera. Pero a él le tengo que agradecerle un mundo, porque cuando yo logré ser prospecto número 2 de la organización, de la organización de Detroit, él era prospecto número 1 de la organización de Detroit. Y él me agarró y se me paró de frente, y dándome en la frente con el Leo, me dijo, oye, lo que te voy a decir. Prospecto de mientras uno lo está haciendo, desde que tú dejas de ser, tú no eres nada. Así que no te sientes ni te pongas a comer. Correcto. Y yo le agradezco en el alma que me haya dicho eso. Porque yo dije, si me lo está diciendo él, que es prospecto número 1, que le llegaba a todo y por todos los lados, yo tengo que aprender de él. A la misma vez, cuando fui subido a Grande Liga, que ayer estaba en Grande Liga, me abrió los brazos y me llevó a su apartamento, me dejó vivir con él gratuitamente, y de verdad que por siempre agradecido con Juan. Una estrella, una estrella. Sí, tremenda persona, y todavía es la fecha que conservamos una tremenda amistad. Nosotros lo que seguimos el béisbol, siempre lamentamos esa pérdida, porque perdimos una estrella en el deporte. Él todavía gracias a Dios. Y una estrella de persona también. Y una estrella de persona, porque lo más interesante de eso, cuando tú eres una estrella en el terreno de juego, pero todavía eres mejor fuera del terreno de juego, y eso es Juan Encarnación, que lo puedo decir a boca llena. Bueno, como le dije, Coco, las expresiones de cariño siguen ahí hacia usted. Aún usted estando fuera del béisbol, que usted sabe más que yo eso, que no es muy común, porque muchos se retiran, y ya nadie lo quiere, nadie lo llama, nadie lo busca, pero sigue la gente conectándose, expresando el cariño hacia usted. Eso quiere decir su creencia en Dios, y que usted tiene los pies sobre la tierra, que es lo más importante. Gracias, gracias, hermano. Gracias a todo el que está en sintonía, a todo el que está conectado. Yo, nosotros que venimos de una familia muy humilde, yo traté siempre de ver el ejemplo que mi madre, que fue la que más vivió, porque mi padre falleció en 1995, el mismo primer año que yo viajé a los Estados Unidos, mi padre falleció. Pero mi madre, que fue una ama de llave por 23 años en una casa de familia, yo veía como ella, ganando tan poco dinero y trabajando tanto, y a la misma vez cómo se empeñaba en darle una buena crianza a nosotros. Entonces yo entiendo que no hay manera, no hay forma, no hay dinero, no hay fama, no hay nada que pueda cambiar a una persona. Eso no cambia a la persona, la persona cambia a él. Yo entiendo que el dinero ni la fama cambia a nadie. Es uno mismo que cambia. Porque yo creo que, no creo, es seguro que lo más grande es Dios. Nadie es más que Dios. Nadie tiene más que Dios. Y nadie es más humilde que Dios. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo la oportunidad en la vida de ser alguien, porque Dios me dio la bendición para hacerlo, ¿por qué yo tengo que ser, quererme, creerme más que tú, porque yo tengo dos pesos, o que yo quererte pisotear a ti, porque yo tenga dos o tres pesos? Y lo bueno de todo esto es que hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día, espero que mucha gente aprenda, y ha demostrado que a veces el dinero no es todo en la vida, porque ahora mucha gente con dinero están falleciendo y no pueden hacer nada con el dinero. O sea, que hay muchísimas cosas en la vida que son más importantes que el dinero. Es bueno tener dinero, porque a quién no le gusta, pero tenemos que darnos cuenta que no es todo. Y miren el mismo ejemplo de lo que está pasando ahora mismo, que no es dinero, porque si no, todo el mundo, yo saliera para la calle, no, yo tengo dinero, yo me voy a curar. Eso no tiene nada que ver con eso. Así que tenemos que tener los pies sobre la tierra primero, y poner a todo el mundo, por eso dice la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo, porque es que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Yo tengo que maltratar a nadie, yo no tengo que maltratar a ninguna persona en la vida, porque yo conseguí los pesos y porque yo jugué 14 años en Grandes Ligas, y por eso hay muchos peloteros que no son, no le caen bien a muchas personas, por cómo se manejan fuera del terreno del juego, ¿entiendes? Entonces eso no es, para eso no fue que nosotros, para eso no fue que Dios nos dio la bendición, Dios nos dio la bendición para uno hacer lo más bello, que es jugar béisbol, y para uno tener una familia, y para uno poder sobrevivir, y para momentos como el que estamos pasando ahora, uno puede pasarlo. Yo en este momento, yo lo que he hecho es aprender más de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, y querer más y más y más, porque estoy viendo que lo que más puede uno valorar en la vida, es al ser humano. Coco, yo me voy a encargar de que esta entrevista llegue al mundo entero, porque ese mensaje que usted está llevando, Francisco Cordero, si hubiese sido otra persona en su lugar, Francisco Cordero, el mejor cerrador de República Dominicana, tantos logros, Juego de Estrella, la gente todavía no sabe, que todavía no hemos llegado, muchos millones de dólares ganados, mucha fama, y mire qué humildad, usted le expresa, a cada una de las personas que están conectados con nosotros. Sí, es que es realmente lo que te digo, o sea, yo tuve una carrera maravillosa, como te dije, pero yo no tuve una carrera sola, porque vamos a la realidad de la vida, yo estuve con mi familia, mi familia me apoyó, pero nosotros, un ejemplo, la gente que está conectada, que todavía siguen apoyando a Francisco Cordero, incondicionalmente, o sea, nosotros tenemos una fanaticada, nosotros los jugadores dominicanos, tenemos una fanaticada increíble, nos siguen en el mundo entero, pasan mala noche, pasan un mal rato, solo para verlo a nosotros, entonces, por qué nosotros tenemos que ser con ellos, un poco diferentes, mucha gente me preguntaron, o me preguntaron, que por qué, yo jugaba aquí siempre, porque yo casi siempre jugué en la liga de invierno, me decían, pero tú estás ganando demasiado dinero, porque tú juegas aquí, tú te puedes lastimar, o lo que sea, y digo, mira qué es lo que pasa, yo soy una persona, que soy querido por la fanaticada, los fanáticos a nosotros nos siguen incondicionalmente, y sin buscar nada, ¿qué los fanáticos quieren a veces? Poder verlo en un juego, en un partido, entonces, una gran mayoría de los fanáticos, no pueden subir a los Estados Unidos, y si suben, tampoco tienen la facilidad para entrar a un estadio, pero aquí en República Dominicana, sí pueden llegar a un estadio, y sí tienen la facilidad para ir a vernos, entonces, por esa razón, yo participaba aquí en la liga de invierno, porque yo quería devolverle de una u otra manera, a esa fanaticada, lo que ellos me han dado a mí, incondicionalmente, y la única manera que yo podía hacerlo, era dejándome ver, e interactuar con la fanaticada, y por eso a veces, cuando no estaba jugando, siempre me dirigía al estadio Quisqueya, como fanático, me sentaba con un grupo de personas, a disfrutar de un juego igual que ellos, y que ellos se me acerquen, y que ellos sientan la confianza, de venir hacia mí, es una foto, un autógrafo, y hablar, y porque es que, mucha gente entiende que nosotros somos, de otro planeta, nosotros no somos de otro planeta, nosotros somos seres humanos, igual que toditos, nosotros somos, igualitos que toditos, de carne y hueso, sí que uno, que consiguió fama, consiguió dinero, pero no soy diferente a nadie, entonces, pero muchos de nosotros, sí reflejamos eso, muchos de nosotros, sí dejamos saber eso, y por eso la gente, a veces a nosotros, se nos aleja, y cómo yo voy a, cómo yo voy a querer, que a mí se me alejen la gente, y especialmente de mi país. Ya no existe un Francisco Cordero, un Miguel Tejada, un Julián Tavares, un Fernando Rodney, esos muchachos, que jugaban antes, por la pasión, y como usted dice, para que sus fanáticos disfrutaran, de verlo. Exacto, es lo que te digo, o sea, mira, a mí no me gusta tirar a nadie, como dicen, under the bus, a mí no me gusta tirar, fuera o abajo del autobús, pero, si te pones a ver, había un sinnúmero de jugadores, que decían, no, yo no puedo jugar invierno, porque me puedo lastimar, y qué sé yo qué, y me puede pasar esto, pero, porque tenían un contrato, porque estaban garantizados en un sitio, luego de que no tenían ese, no estaban garantizados, no tenían un contrato, entonces, sí podías jugar invierno, y no había manera, que te pudiera lastimar, entonces eso no era, eso no podía ser, usarse como excusa, perdón, si yo sé que en muchas ocasiones, le ponen restricciones a los equipos, si yo sé que en muchas ocasiones, quizás tú estés cansado, yo estoy cansado, yo no puedo jugar, porque tuve muchos turnos, tuve esto, pero, no lo pongas, de que te puede lastimar, porque entonces, cuando tú necesitas, de la liga de invierno, entonces vienes, y no mira, yo no me puedo, ahora no me puedo lastimar, entonces, no sé, verle la cosa, y buscarle el lado positivo, yo me quito el sombrero, siguiendo en ese tema, frente al señor Robinson Cano, que jugó allá abajo, en los contratos, me entiende, Robinson Cano, 240 millones de dólares, de contrato, Robinson Cano dijo presente, por eso yo digo también, la admiración mía, hacia Fernando Rolny, que venimos desde, juntos desde la Liga Menores, porque jugamos juntos en Detroit, y nos conocemos desde, muchos creen, y me preguntan, ¿qué pasa si Fernando Rolny te pasa? Digo, yo me sentiré orgulloso, me voy a sentir orgulloso, que lo hace, y lo está haciendo un amigo mío, de infancia, porque venimos de la misma organización, desde niños, somos amigos desde jovencitos, y como quiera, yo siempre he dicho, Fernando Rolny me pasa, como quiera, yo estoy en la historia, porque van a decir, Fernando Rolny le pasó a Francisco Cordero, como quiera, yo voy a ser parte de la historia, entonces, Robinson Cano, Fernando Rolny, que siempre han dicho presente, el mismo Fernando Tati, y que con todo y todo lo que es, vino y jugó, y quería jugar de nuevo, es lo que te digo, hay muchos de esos muchachos, que sí le pones detención, pero hay otros que no juegan, por el simple hecho, de que yo me puedo lastimar, Miguel Sanó jugó allá también, Miguel Sanó, sí, tú sabes, Miguel Tejada jugó toda la vida, aquí en República Dominicana, toda la vida, el pelotero de la patria, nunca se lesionó, y fue un caballo en grande liga, entonces, yo no puedo mirar siempre los negativos, porque, si es por eso, cuando lleguemos a los campos de entrenamiento, también nos podemos lastimar, podemos lastimarnos aquí en la casa, como se lastimó, creo que Jeff Sumaya, el lanzador de Detroit, y Francisco Liriano, tuvo una lesión en su casa, una vez bajo contrato, y tuvo que suspenderle el contrato, recuerda, en su casa, o sea, que es lo que te digo, en cualquier momento, te puedes lastimar, pero por a mí, no soy, no me gusta, no soy de esa persona, que me gusta poner cosas negativas, no ve quién es, que me está preguntando, que quiénes son mis mejores amigos, en las grandes ligas, yo tengo un sinnúmero de amigos, en grandes ligas, un sinnúmero, todos, o sea, para decirlo, así, de esa manera, yo creo que, mencione cinco, bueno, es que, si menciono cinco, se me van a poner guapo, se me van a poner guapo, pero yo tengo, ahí, tengo un Edison Borke, tengo un Johnny Cueto, tengo un, Edwin Encarnación, mi compadre, Octavio de Hotel, David Ortiz, Albert Pujol, Adrian Beltre, aquellos, o sea, son todos, yo me, gracias a Dios, yo me dejé querer por todo, yo, Vladimir Guerrero, Miguel Tejada mismo, que, que, nos mantenemos en comunicación, o sea, yo, con todo el mundo, gracias a Dios, pero, con quien sí, te puedo decir que he mantenido más contacto todo el tiempo, Edwin Encarnación, Cueto, Borke, y mi compadre, Octavio de Hotel, con ellos sí he mantenido, a José Vera, también, que siempre estamos en el entrenamiento, vamos juntos a dar charlas, estamos andando para aquí, para allá, para Isona, para la Florida, vida, y nos mantenemos en contacto, son personas que siempre, nos tiramos por WhatsApp, o por Instagram, o así, todos estrellas, sí, sí, pero no solamente dominicanos, porque, por ahí es un muchacho cubano, nada más y nada menos, que el cerrador de los Yankees de Nueva York, que se expresa muy bien, de Coco Cordero, el Chapi, el Chapi, el Cuban Musil, el cubano, el misil cubano, mira, lo que pasa es que Chapman, es un muchacho que, se deja querer, se deja llevar, y mientras estuvimos juntos en Cincinnati, él, no lo ha dicho, pero, él tuvo un momento muy difícil, en el que, él quería abandonar el béisbol, él quería irse para Cuba, para atrás, por unos problemas familiares, personales, y yo, gracias a Dusty Baker, que era el dirigente de nosotros, que también es un tremendo, como mi padre, de decir, que todavía mantenemos la comunicación, Dusty Baker, me dejó, me dejó Coco, vete, vete con él, y yo pude, yo hablé con él, nos sentábamos, él estaba llorando, se sentía mal, quería abandonar, oye, quería abandonar un contrato recién firmado, de 36 millones de dólares, por problemas, y tuve la oportunidad, yo, de sentarme, y aconsejarlo, y, gracias a Dios, ustedes ven, quien echamos, quien echamos, un tremendo cerrador, una tremenda persona, y, sí, lo he visto en varias ocasiones, de cómo se expresa de mi persona, y, te digo por eso, porque yo me he dejado también querer de todo el mundo, todo el que llega a mí, si me pide un consejo, se lo puedo dar, yo se lo doy, y si, y si puedo ayudarlo, de cualquier manera que yo pueda, lo voy a ayudar, porque yo tuve mucha ayuda, en, en mi, en mi trayectoria, en mi camino, en mis andares, yo tuve muchas personas que me ayudaron. Él expresó que, para él, usted era un padre, como si fuese su padre, él expresó, Charman dijo eso. Sí, tú sabes, lo vi en, en una ocasión, en un live, que dijo que, que yo lo enseñé bastante, porque yo le enseñé una cultura, que él tenía un béisbol diferente, como persona, como todo, o sea, yo lo vi, de verdad que me hizo sentir, me hizo sentir muy bien, pero, de verdad te digo, esas son cosas, que, que yo puedo, hoy en día me siento, y me hacen sentir bien, porque, porque no, no crea que solamente con, con dinero, con algo tú para ayudar, con una palabra, con un consejo, con el simple hecho de estar ahí, y prestarle el hombro a una persona, a cualquier otra persona, para que lo utilice y llore, tú estás haciendo lo correcto, y yo, mientras estuve, activo en el béisbol, a cualquier persona, que me necesitaba, a cualquier persona, que quería estar, que quería algún consejo, o algo, hablar conmigo, yo siempre le dije que sí, yo siempre le dije, ven vamos a hablar, o siempre nos manteníamos en contacto, por celular, porque, yo vuelvo, vuelvo y te reitero, o sea, yo soy una persona, demasiado bendecida, pero soy bendecida por Dios, entonces, eh, porque yo tengo, yo tengo que trancarle el huevo a nadie, eso es diferente con nadie, lo vuelvo, vuelvo y te digo, o sea, por eso yo, siempre he tratado de manejarme, de esa manera, eh, no es por, por, por bailar, por darme, pero tú sabes que me contactaste, me dijiste, por favor sígueme, y yo te dije, ¿qué te dije? Mira, le di a seguir, inmediatamente, me dijiste, ¿cuándo nos podemos darse una entrevista? Yo te dije, cuando tú quieras, cuando tengas tiempo, en un minuto, correcto, cuando tú tengas tiempo, tú me dices y yo, y hacemos la entrevista, porque, es que, es que nosotros nos debemos a ustedes, como quiera que sea, nosotros nos debemos a ustedes, ustedes son una gran parte de la carrera de nosotros, ahora, si no, que se fijen cómo estamos, cómo estamos jugando hoy en día, sin fanáticos, y le puedes preguntar a un pelotero, qué tan aburrido es un juego sin fanáticos. ¿Cómo te sientes? Preguntarle al pelotero, Coco, gracias por su palabra, me enorgullece de corazón, que Dios me lo bendiga cada día más, sí, su humildad, para mí, le voy a hacer una pregunta muy importante, ¿estaría usted dispuesto a escribir un libro, porque tiene la historia para escribirlo? Esas, tú sabes, esas son cosas que nunca me lo hubiesen preguntado, son cosas que es la primera vez que me hablan de eso, eso tendría que analizarse, pues no digo que no, porque yo creo que cada pelotero tiene una historia que contar, por lo que uno pasa, por todo lo que uno, tiene que sobrepasar todos los obstáculos que uno sobrepasa, desde ligas menores, hasta la fecha, y realmente yo creo que sí hay material para hacer un libro, o sea, como te dije, en el trayecto, yo, en mi primer año, perdí a mi padre, tuve que lidiar con la pérdida de mi padre, en el 1995, luego perdí a mi abuela, o sea, la madre de mi madre, en plena, cuando acababa de firmar el mejor contrato, un contrato jugoso, en el 2008, con Cincinnati, un contrato jugoso, ¿se puede decir? ¿49 millones? 46 millones, por cuatro años, y ese mismo año, perdí a mi madre, así, prácticamente en mis brazos, y no pude hacer nada, con el dinero, o sea, que, material, de más, porque es que te digo, todo pelotero tiene una historia, no va a pasar un pelotero, hay algunos, unos que otros, que son peloteros que no han pasado, como uno dice, la mil y una, porque son peloteros que, creo que André Dalson, no, André Dalson, yo no, pero, no tengo el nombre ahora mismo, pero, que jugó, que salió del colegio, directamente a Grande Liga, Mike Leak, con los rojos de Cincinnati, fue rasteado directamente a Grande Liga, que no pasaron nada, pero sí te digo, que el pelotero dominicano, que no le va a pasar, nunca le va a suceder eso, tenemos una historia, tenemos siempre, que no ha pasado algo, y de verdad, de verdad, que tú me pusiste, eso que me acabas de decir, creo que, hay material, de sobra, para un libro, pero, imagínate, ya no tendría que buscar, una gente de esa área, porque esa no es el área, que manejamos nosotros, nosotros, manejamos esa área de pelotas, y si cualquier persona, que diga, bueno Coco, yo creo que sí, que tú y yo, tú y yo podemos hacer esto, pues, la historia está para contarse. Yo diría, que usted tiene material, para más de un libro, más, eh, pero mira lo que usted acaba de decir, firmar un contrato, 46 millones, se le muere su madre, en los brazos, su abuelita, eh, en ese momento, yo estoy seguro, que Coco daba, ese dinero y más, para tener a su abuela viva. Todavía es la fecha, que yo doy, para tener a mi abuela, y mi padre, pero, y te digo ya, porque, eh, cuando murió mi padre, y murió mi abuela, yo estaba, vamos a decir, en los andares, subiendo, a ver en las menores, pero, ya mi madre, que fue en el 2008, o sea, ya yo tenía, unos años, en Grandes Ligas, ya tenía, como que, ya tenía un nombre, ya como que, ya como dicen uno, ya era caballo, en Grandes Ligas, y acababa de firmar ese contrato, y mi madre falleció, en cuestión de un día, sin estar enferma, o sea, no tenía ninguna enfermedad, y murió, así, de repente, y yo no pude hacer nada, no pude hacer nada, por eso es que también le digo a la gente, que a veces creen, que todo es dinero, no todo es dinero, porque yo daría lo que no tengo, para que mi madre estuviera conmigo, todavía aquí, que pudiera compartir, porque yo, cada vez, que se acababa una campaña, yo venía a mi casa, con mi madre, con mi vieja, y comíamos, y nos sentábamos a jugar, porque no estaba casado en ese entonces, comían, nos sentábamos a jugar cartas con ella, y yo siempre en la tarde, jugábamos cartas, o sea, que yo siempre tenía a mi madre, y allá, en los Estados Unidos, que inmediatamente, el equipo de Boston, iba para Texas, o donde yo estaba, David me llamaba Coco, dile a la vieja que voy para allá, esa patica no se puede quedar, o sea, que David siempre llamaba a la vieja, y todo, o sea, te digo un sinnúmero de cosas, que uno, ha pasado, pero, a la gloria de Dios, y todo es para todos, dos obras para bien, y gracias a Dios, yo aprendí, a vivir con eso, porque eso no se supera, uno aprende a vivir con esa pérdida, y yo sé que mi madre, fue una mujer súper buena, y que es una mujer, que yo sé que, está con Dios, y desde allá arriba, cuida cada uno de sus hijos, y sus nietos, y toda su familia, y está orgullosa de usted, por encima de todo, por encima de todo, porque de venir de ser el más joven, y el más chiquito de la familia, y como me lo expresaron ayer, en el día del padre, que de ser el más joven, y pasar a ser, como el padre de la familia, porque, todo el mundo me quiere, y me respeta como tal, en la familia, de un, somos, éramos dos hermanos, a Dios, porque yo me he dado a respetar, y porque yo me he dado a querer, como dijo anteriormente, fama, ya era caballo, todo el dinero del mundo, en los bolsillos, pero en ese momento, se sintió impotente, cuando pidió a su abuela, cuando sí, realmente, mira, cualquier pérdida, o sea, mira, si tú te pones a ver, a veces, uno tiene Instagram, uno tiene Instagram, y uno ve, que alguien fallece, que alguien tuvo un accidente, que un delincuente mató a una persona, y a uno le duele, y no conoce, no conoce a esa persona, imagínate, cuando son personas tuyas, cuando son seres queridos, cuando son tus seres, que tú le dices adiós, por última vez, y en el caso de mi padre, me dio el chance, gracias a Dios, tuve el chance, de por lo menos sepultarla, pude venir, en el caso de mi abuela, no pude sepultarla, porque estaba en Seattle, viajé al país, pero no llegué a tiempo, ya cuando llegué, ya mi abuela la hubieran sepultado, gracias a Dios, estuve cuando mi madre falleció, y pude sepultar a mi madre, con todo el dolor de mi alma, y bajo un tremendo aguacero, que cuando fuimos a enterrar a mi madre, y o sea, yo dije, a la misma vez, cuando enterraban a mi madre, yo dije, es que yo soy bendecido, de todas formas, con Dios, porque este aguacero, es su bendición de Dios, porque tuvimos que enterrarla bajo agua, pero eso fue, yo me vi, y dije, es una bendición de Dios también, que estamos recibiendo todos aquí, en este cementerio. Yo recuerdo que en mi pueblo, allá en el campo, en esos años, en Puñal Santiago, los viejos decían que, cuando llovía, era la bendición de Dios siempre, sin importar el momento. Sí, sí, yo creo que, o sea, es que, búscale la lógica, si no es una bendición de Dios, no tiene lógica, es la lluvia, el agua lluvia, es una bendición de Dios, de lo contrario, no, no, no tuviera lógica. No hubiera frutos. Ya lo saben, no hay frutos, no hay toda una sequía, entonces, todo es, todo viene por obra y gracia de Dios, y, y tú sabes que a veces, nosotros como seres humanos, nos desesperamos, ¿cómo nos desesperamos? Porque uno entiende que, cuncho, es que Dios no me ha dado la cosa, pero es que no, no, es que uno cree que en el momento de uno, Dios da la cosa en el momento de él, en el momento que él entiende, que tiene que darla, para que tú puedas disfrutarla, de la manera que la vas a disfrutar, pero nosotros a veces nos desesperamos como seres humanos. Yo digo que las cosas de Dios son un misterio, y que el tiempo de Dios... Perdón que te interrumpa a mí. No, sigue, sigue, esto es tuyo. Mi primo Norberto, Norberto, que está en sintonía, y mi querida y adorada amiga Wendy Figueroa Bello, que también está ahí, que ella también muy amiga de, fue muy amiga de mi madre, Wendy, y saludo, y mi primo Norberto, yo creo que por ahí visitamos a Jason La Pámpara, no sé si está, pero si está ahí, saludo a mi hermano, que lo veo ahorita, creo. Saludos y bendiciones a todos ellos, no te preocupes, esto es tuyo, todo el que entre, que quiera saludar, vamos a saludarlo, que son gente tuya, que Dios me lo bendiga a todos, gracias por su apoyo. Decíamos que el agua es una bendición, porque si la lluvia no hubiese fruto, no hubiera fruto, y tú te sentiste así en ese momento. Exactamente, o sea, te digo así porque, me alivianó un poquito más la lluvia, porque, cuando ya la íbamos a, ya definitivamente a enterrar, que, que yo vi que, lamentablemente decir, que en nuestro país, hubo que romper la caja, para que no se la roben, o sea, hubo que romper la caja de mi madre, eso me dolió, y me hizo sentir mal, que cómo va a ser que una persona, que ni siquiera en su lecho de muerte, o sea, ya no en su lecho de muerte, sino ya, una persona ya muerta, que la van a enterrar, que no puede estar tranquila, porque hay personas que tienen el valor, y el coraje de sacarla de una caja, para vender la caja, y que haya que romper esa caja, entonces ahí fue cuando empezó la lluvia, y yo, me tuve que ir al vehículo, porque de verdad no aguantaba, como quiera, lloviera o no lloviera, yo no iba a aguantar ver, que había que romper la caja de mi madre, para enterrarla, y realmente, por eso dije, que fue una bendición, más que otra cosa, porque, no tuve que ver ese final, de romper la caja, y cuando, sellaron, el nicho, y esa cosa. Tú y yo somos de la misma edad, cuando, en mi tiempo de juventud, de niños allá, cuando iban, llevaban a alguien de aquí, de los Estados Unidos, hacían eso, rompían la caja, cuando la llevaban de aquí, de Estados Unidos, porque supuestamente, la caja de aquí, era costosa, decía la gente. Sí, así mismo, tú sabes que, eso es realmente lo que buscan, y es lamentable decirlo, uno como dominicano, pero es la triste realidad, que vivimos, a veces, en nuestro país. Increíble, y penoso a la vez. Volviendo al tema, al tema del béisbol, me dice que te firman, a los Tigres de Detroit, ¿podría contarnos, tu paso, por esa organización, de los Tigres, por favor? Bueno, claro, o sea, fue la organización, que me abrió, me abrió las puertas, me abrió los brazos, y fue con la organización, que debuté, en Grandes Ligas, en el 2 de agosto, en el 2 de agosto de 1999, yo debuté con los Tigres de Detroit, y firmé, como te dije, en el 94, fecha exacta no tengo, pero firmé en el 1994, era abridor, yo firmé como abridor, y, si seguían ese rol, yo creo que no íbamos a estar hablando, porque me iban a votar temprano, porque me entran a palo, me entran a palo, como abridor, y, y bueno, pues ya en el 1997, gracias a Dios, me hicieron revista, y te puedo decir, que, mis andares en Ligas Menores, me di cuenta luego, ya que me retiré, de que yo tuve una, de que yo fui un tremendo cerrador, en Ligas Menores, porque yo, también, la hice de cerrador, en Ligas Menores, donde yo tuve, de 75 salvados, en 75 chances, o sea, nunca voté un partido, pero no me di cuenta, hasta después, de que ya, que me retiré, o sea, que yo vi los numeritos, incluso, en West Michigan, que fue donde yo jugué, la clase mediana, que hizo un récord, con 35 salvados, yo, yo fui, exaltado, al salón de la fama, de West Michigan, que es ahí, al lado de Detroit, y ellos querían, que yo, estuviera presente, pero lamentablemente, en ese momento, o no lamentablemente, porque, no puedo decir lamentablemente, sino que yo estaba activo, estaba con Cincinnati, y no pude asistir, a, al, a la premiación, exactamente, a la premiación, no pude asistir, a eso, porque estaba activo, pero, incluso, ese, en esa liga, hasta tarjeta de llamada, con mi foto, porque fue un récord increíble, que yo, tuve un año, en 1997, donde yo, gané seis partidos, perdí uno, tuve la efectividad, de seis, cero, noventa y, cero, noventa y nueve, y treinta y cinco, salvamentos, en esa temporada, cincuenta y cuatro, punto una entrada, lanzada, a sabiendas, de que fallé, fallé el primer mes, de la liga, o sea, el primer mes, no piché, ahí, en la clase A, increíble, eso es, yo te lo iba a preguntar, pero, ya gracias a Dios, lo dijiste, es increíble, una, una carrera brillante, desde los inicios, diría yo, prácticamente, sí, o sea, tú sabes, que como te dije, si seguía como abridor, la cosa se iba a dañar, porque, me dieron, pero, pero, pero te puedo decir algo, eh, orgullosamente, y honradamente, en mi primer año, o sea, yo, te dije que viajé, mi primera vez, en el 1995, que me, me mandaron a viajar, y ese mismo año, sin jugar en ningún lado, a mí me eligieron, para ser el, el, el Open Day Star, o sea, el pitcher de apertura, de la clase A mediana, que estaba en ese entonces, en North Carolina, y yo fui elegido, yo fui el, el elegido para ser el, el Open Day, sin jugar rookie, sin jugar extender, sin jugar clase A mediana, clase A corta, ni nada, yo fui directamente, yo di un brinco, que, que muy poco, eh, hubiesen dado en ese entonces, y mucha gente, cuando me vieron allá en Detroit, dijeron, wow, pero como, un muchacho vino desde Dominicana, y, y el número, el número uno, o sea, va a ser el número uno, del, del, del staff de ficheo, y, lamentablemente, nada más me dieron tres salidas, me di más palo que, me di más palo que una tambora, y, más palo que una tambora, y me devolvieron para atrás, pero, esas son experiencias, y son cosas que uno aprende, dijeron ellos, un muchacho flaco, y chiquito, y que es lo que está pasando, y vino, porque realmente, eh, cuando yo subí al entrenamiento, o sea, al extended spring, el extended spring, extended spring training, eh, yo, tuve un tremendo, un desarrollo muy bueno, en, en ese, ese año, y, ellos me dijeron para ser el abridor, pero vuelvo y te digo, que lamentablemente, las cosas no salieron como, eh, como, como ellos esperaban, en ese entonces, pero, en lo adelante, si la cosa se, se ajustó, y salió como todo el mundo esperaba, y como Dios la tenía planeada para mí. ¿Recuerda a quien enfrentó Cordero en su debut en la Grandes Ligas? Al, al muchachito, ahí como de 6-7, llamado, llamado Frank Thomas, salón de la fama hoy en día, me iba a arrancar la cabeza, en el, el primer gi que me dieron en Grandes Ligas, me lo dio Frank Thomas, y me iba a arrancar la cabeza, a mí me dijeron, lo primero que me dijeron, no le tire slider, porque yo tenía un buen slider, pero, me dieron, no le tire slider, porque es tremendo bateador de slider, y uno como muchacho novato, y cabeza dura, le tiré el slider, y esa bola pasó por la cabeza mía, que si yo no me tiro al suelo, pero ya tú sabes que, la historia hubiese sido otra, ahí se conectó mi hermano, Carlos Cordero, que ese, mi mano derecha, se acaba de, acaba de conectarse, de conectarse, en esa entrada, Singleton, falló, después vino Tom, y después, y yo, y mi primer ponche, Mario Ordoña, o sea, casi, casi, casi nada, en ese tiempo, Mario Ordoña, y Chris Singleton, creo que fue también, el primero, el primero en enfrentar, pero ese, sí, y ya lo sabes, eso fue, aparte de un, de un, un cocotazo, que me di en el, en el dugout, cuando, Brian Simón, fue el último out, sí, en esa entrada, pero me di un cocotazo, en el dugout, en el clubhouse, en el dugout, del equipo de Detroit, porque en ese entonces, estaban el, estábamos en el Tiger Stadium, el estadio viejo, todavía lo hubieran hecho, el Comerica Park, y yo, cuando llegué, en el, en el dugout, era bajito, y de blow, y cuando, yo iba a salir, de ese dugout, para el bullpen, ¡tum! ahí, el manager, me miró y me dijo, felicidades, vete, que tú tienes lo bueno, vete, que tú tienes lo bueno, felicidades, con un cootazo en la frente, digo, bueno, vale. Pregunta, que se me pasó, ¿qué sintió Cordero, cuando le entrega la bola, ese primer día, enfrentarse a ese equipo, con esa superestrella, ¿cómo se sintió en la lomita? Te digo que, no pude ponerme nervioso, ya lo he dicho, en muchas ocasiones, en otra entrevista, no pude ponerme nervioso, porque, ese mismo día, fue que me subieron, a grandes ligas, yo llegué al estadio, como eso de las 9.40, 9.45 de la noche, el juego iba en el séptimo inning, cuando yo llegué, y yo no pensé, que yo iba a lanzar, y el manager del club, me dijo, mira, tú, tenemos un hombre menos, tú estás supuesto, estar en uniforme, yo le dije, no, pero mira la hora que es, me dijo, pero tú estás supuesto, estar en uniforme, y recibí una llamada del dog out, y efectivamente, me dijeron, sí, tú tienes que estar en uniforme, y me puse el uniforme rápido, bajé corriendo, que por eso te dije, que me di el fotazo, porque iba rápido, entonces, cuando yo llegué al dog out, ya era el octavo inning, y el manager me dice, ahí me vi, y me dice, felicidades, vete, que tú tienes lo bueno, o sea, yo, del avión, el taxi, el club out, para la lomita, luego, que, llegué al hotel, a la habitación de hotel, es cuando yo en realidad, como que, como que digo, pero en verdad, yo estoy en grande liga, porque, nosotros venimos, en AA, un autobús viejo, que a veces se le daña el aire, en un motel 6, en un Holiday Inn, en un Super 8, una cosa será en los hoteles, y cuando yo llego a mi habitación, en Downtown, este, este, este es, tremendo hotel, esta tremenda suite, que es mi habitación, que yo entro, que hay un jacuzzi por aquí, que una neverita llena de cerveza, que esta tremenda cama, digo, y ahí fue entonces, que yo dije, ah, pero es verdad, que yo estoy en grande liga, y a sinceridad te digo, que fue cuando yo empecé, como las piernas, empezaron a temblarme, y entonces, ahí entonces fue que empecé a llamar a mi familia. Y lo bonito de eso, que no tienen que cargar, cargar maleta. No, cargar maleta, no, no, cargas su maleta, como me subieron, pero luego, que ya tú estás en grandes ligas, o sea, cuando tú estás con un equipo, es que, es por eso que le dicen grandes ligas, porque eso es primera clase, en todos los sentidos, o sea, tú no tienes que pasar por un aeropuerto, a menos que no sea en Canadá, porque en Canadá, o sea, que todo el mundo tiene que hacer migración, y cosas, pero luego, del play, al autobús, el autobús, al avión, y por igual, cuando llega a la ciudad que va, llega a la ciudad, te apeas del avión, se sube al autobús, llega al hotel, y del hotel tú subes arriba, a favor, para que me subas la maleta, y así, es diferente, si yo me acuerdo que nosotros una vez, en AA tuvimos que bajarnos todos, porque se dañó el agua, y se dañó el aire, y unos sudores del carajo, y tuvimos que parar un buen rato, a la orilla de la calle, no me digan que empujaron el agua, no, tuvimos que esperar ahí, y mira, hay uno que, Ramón, como, conchale, que se me olvidó el nombre, le dicen la loca, que juegan el escogido, un zurdo, ese es Pichel, él es el lanzador, jugaba con Detroit, y él tuvo que servir el mecánico una vez, él tuvo que servir el mecánico, y arreglar la guagua, pero, él dijo, oye, yo voy a arreglar la guagua, lo único que el aire se va a joder, y yo, la arregló, y se fueron, pero con el aire jodido, Coco, yo te voy a marcar para atrás, porque el tiempo reglamentario de Instagram, me está diciendo que, tengo que colgar, para que nos regale un poquito más de tu tiempo, que queda mucho todavía, dale, 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 ok hermano, te marco para atrás, ok, aquí estamos nuevamente, Coco, seguíamos el hombre de la guagua, seguíamos, pues si, no que si, que estaba tratando de pensar en mi hombre, y, y no me llega ahora mismo, pero si, es que, pero es para que todo sea, uno tiene, demasiado historia, por eso que te dije, que, uno pasa muchísimas cosas, la cual uno, después puede, hacer alarde, o sea, después no puede hacer la historia, no puede hacer los cuentos, y, y, y reírse, o sea, claro, claro está el que, como en mi caso, llega y, se mantiene en grande, y que tiene una buena carrera, porque hay muchos de esos jóvenes, que sus sueños lo ven, Ramón García, el tiempo que me escribió ahí, Ramón García, ese mismo hombre, la loca, el mecánico, Ramón García, la loca, ese mismo, sí, ese sabe de quien yo estoy hablando, y, y realmente, o sea, es lo que te digo, que, son cosas que, 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 que uno, te decía, que uno puede hacer alarde, y te decía también, que me paré cuando dije, que hay muchos de esos jóvenes, que ven su sueño, terminado, a temprana edad, y, y temprano, porque, tú sabes, las organizaciones lo dejan libre, fue muchos de los jóvenes, que yo vi, en la organización de Detroit, llorando, cuando eran dejados libres, y que tenían que irse a su casa, y, y no cumplir con sus sueños, así que, pero, realmente, vamos a terminarle la historia a la gente, porque la gente está gozando, con este hombre, pero al final, en conclusión, prendió la guagua, y la hija, sí, él le dijo a ellos, oye lo que le voy a decir a ustedes, yo le aseguro que la voy a arreglar, pero el aire no va a servir, no vamos a ir sin aire, y él prendió su guagua, con un cuchillo de mesa, prendió su guagua, y arrancaron, y, y, así se fueron todo el camino, sin aire, abriendo la, abriendo la ventana, como podían, porque no podía, eso fue todo lo que pudo hacer, Dios, pero era tremendo mecánico, ¿sabes? Pues, la loca, tú no oyes como le dicen, no es loco, no es loco, es la loca que le dicen, o sea que, pero es tremendo, y es tremendo lanzador, todavía está con el escogido, ha sido un muy buen lanzador, ahí con los leones del escogido, él. Bueno, decía, estas historias, bueno, que, una estrella, como tú, la cuenta, ya mañana, Dios mediante, esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube, de Baseball Caliente RD, la juventud la va a ver, y es bueno, porque así ellos van a aprender a tener los pies sobre la tierra, Coco Cordero, estrella, famoso, todo, pero los pies están sobre la tierra, es lo mejor que uno puede hacer, es lo mejor, vuelvo y te digo, yo vi muchos jóvenes, el cual, cuando la organización le dice prospecto, que como que se sientan, y se crecen, y ya creen que son, que ya, te puedo decir, yo tengo dos sobrinos, que lanzadores, uno con San Luis, que ya ha lanzado hasta AA, y el otro lanzó Liga de Verano, con los Reales del Kansas City, y ya en varias ocasiones, yo le he dicho, le he dicho ya una cuantas veces, ustedes entienden que llegaron donde tenían que llegar, porque yo lo veo haciendo cosas que no, que yo no hice, y yo creo que ustedes tienen un ejemplo en mí, yo creo que yo he sido demasiado buen ejemplo, para que ustedes sigan, no sé por qué a veces, dentro de la misma familia, como que ellos eligen, seguir otros caminos, y no el camino bueno, o no la cosa buena, entonces yo le digo a ellos a veces, yo, traté, de ser una persona, buena persona, dentro y fuera del terreno de juego, lo logré, duré muchos años en Grandes Ligas, y lo he aconsejado a ustedes, yo no lo voy a aconsejar por mal, yo lo voy a aconsejar para que ustedes puedan, porque ustedes, yo no tengo que hablarles mucho, porque ustedes son de mi familia, a ustedes yo les puedo hacer la historia, porque, tú te inclives, y las otras gente no, pero ellos no, ellos vivieron, ellos lo han vivido desde niños, han vivido todo lo que yo, pude lograr, desde que tienen un sugeración, saben lo que yo hice, y lo que soy, entonces, eso es lo que yo les digo, para que, ellos cojan un buen consejo, de una persona, que pasó trabajo, que pasó tropiezos, que pasó la mil y una, y que hoy en día, triunfó, gracias a Dios, gracias al esfuerzo, y al trabajo que yo hice, porque esto no es fácil, esto no es, y la pelota se ve fácil, la pelota se ve bonita, y hoy en día, no estamos riendo, pero no es así, la pelota es un trabajo, más complicado, y más delicado, que el carajo, especialmente el trabajo, que yo hacía como cerador, yo tenía, tres, para yo hacer mi trabajo, yo tenía, par de minutos, para yo decidir un juego, para bien o para mal, y yo tenía que hacer lo mejor, en ese momento, y gracias a Dios, yo pude sacar la mejor parte, que fue hacer mi trabajo, yo pude sacar la mejor parte, pero fue porque yo me dediqué, fue porque, era porque yo escuchaba, era porque yo tenía, ponía tensión, porque yo, gracias a Dios, tuve, como te dije, tuve a Top Jones, en Detroit, que fue tremendo cerrador, y también tuve a John Wetland, con los rancheros de Texas, que también, que Wetland tiene, para, tiene 330 salvados, o sea, yo me quedé a un salvado, de John Wetland, en ese entonces, para el puesto número 10, que era John Wetland, que estaba en el puesto número 10, de todos los tiempos, y yo me quedé a un salvado, para empatarlo, pero yo tuve a esa gente, que a mí me aconsejaban, y me decían, las cosas, también yo pasé, como te digo, pasé por un momento, en el que yo tuve que, como dice uno, como los perros, meter la cabeza, meter algo por dentro de la pierna, y siéntame, porque tuve al, al controversial John Rocket, de lo que era, de los bravos de Atlanta, tuve con él, un momento, en Texas, y esa persona, le hablaba mal a cualquiera, te hablaba, y te echaba un boche, así de repente, tú sabes, un veterano, y un novato, uno tiene que, quedarse callado, y con todo ese tipo de cosas, por eso yo aprendí mucho, aprendí a manejarme, en toda la, en toda, en toda la área. ¿Qué es mejor que usted, para, para enseñarle a esos dos sobrinos, ser un modelo, a seguir para ellos, porque usted triunfó, y todavía sigue triunfando, porque, ahí vuelvo y repito, las expresiones de cariño, por ahí se unió, un muchachito, que duró varios días, jugando pelota, en grandes ligas, Julián Tavares. Ese muchachito, ese muchachito, yo creo que ahora, que luego para 39 años, se retiró temprano. Mi compadre, mi compadre. Se retiró temprano, con Dorito, ese es mi hijo, con Dorito, hermano y amigo de Manny, esa gente, eran uñas y mugres, esa gente. Pero con Dorito, tremendo, tremendo, y muchos años, eso es un ejemplo, también. A mí, tú sabes, tú vas a encontrar, y vas a buscar muchísima gente, y tú, tú vas a, es que tú puedes hacer las comparaciones, de la gente que, en el béisbol, tuvieron una carrera maravillosa, y tuvieron una carrera dudosa. ¿A cuál le llega una carrera dudosa? A que, la gente te quiera ver solamente con el uniforme, pero fuera del uniforme, no te quieran ver, porque tú eres un ogro. O con los bolsillos. No, no, lo que quiero decir es, lo que te quiero decir en un sentido, hay mucha gente, que te quieren y te admiran con el uniforme. Hay otra gente, que cuando te quitan ese uniforme, no te quieren ver, ni quieren saber de ti, porque tú eres un ogro, fuera del uniforme. Entonces, Julián Tavares fue una de las personas, que dentro y fuera del terreno, era la misma persona, no tenía una doble personalidad. O sea, como yo, que yo, la persona que yo era en el terreno de juego, era la persona que usted ve fuera del terreno de juego, que se deja querer, y que se deja llegar, desde las personas. Julián Tavares, es el típico ser humano, que se sienta en el suelo, y si hay espagueti vacío, se lo come con la mano, en un grupo. Y tú sabes lo bueno, que es tú meterte un arrocito blanco, meterte una rubia con un abogado. ¿Sabes lo que es una rubia con un abogado? Explícale al público. Una rubia con un abogado. Una rubia. Tú te metes un plato de arroz blanco con huevo, y el aguacate, que viene siendo el abogado. ¿Tú sabes lo bueno que es eso? Eso me encanta. Que lo vengan acá. Que no me vengan con esa vaina. Que no, que eso es bueno. O sea que, yo te puedo decir la sinceridad, yo a cada rato yo lo mando a hacer. Ah, que tú te mandes, mágame un arrocito blanco con huevo ahí. A mí me encanta. Y búsquese un par de aguacate por ahí. Sí, a mí me encanta. Mi tía una vez me preguntó que yo iba, ¿qué te guardo? Arrocito blanco, huevo y aguacate. Hermano, ahí se acaba de unir mi esposa, la jefa, se acabó de unir a nosotros, mi esposa, Beriosca Santana, que en sintonía. Bueno, de parte de nosotros, de Baseball Caliente RD, desde Cleveland, Ohio, un servidor Pedro Rosario, le damos gracias a Dios por su mejoría y la de su hijo. Gracias a Dios vencieron esa terrible enfermedad. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga de corazón. Amén, amén, hermano, amén. Coco, el 31 de agosto del 99, ¿qué recuerda? El 2 de agosto. El 31, 31 de agosto del 99. El 31. Ah, ok, ya, aquí está la pelota. Aquí la tengo. Sí, sí, aquí la tengo, ahí la tengo, como dicen los tigres, la cuarta, la tengo ahí. Mi primera victoria contra los rancheros de Texas. Correcto. Y, increíblemente, un equipo con el cual jugó también. O sea, después de ese año fui cambiado a los rancheros de Texas. Después del año del 1999, que fue cuando debuté, entonces fui cambiado a los rancheros de Texas, en el cambio que Juan González fue enviado a los tigres de Detroit. Sí, y gol González. Mira, Rafael Félix, tú sabes que es verdad, tú sabes que sí. Y salúdame al frente, dile a mi frente que me ha sacado los pies, oíste. Dile al frente que me ha sacado los pies, Rafael. Cuando hablas de frente, ¿te refieres al dominó? Claro. Al dominó, sí, pero no, porque, pero ya, lamentablemente hoy en día estamos, como dice, estamos fuñidos por el, por el, por la situación que estamos viviendo, pero ya, como que era la, antes del, del, del virus, ya nada más estaba jugando trío, porque es que, había veces que uno discute mucho, y uno, yo era uno de los que también discute cosas, pero, pero dije, vamos a, a jugar trío, porque así, nadie tiene que discutir, yo voy a jugar, todo el mundo juega para su lado, y, nadie tiene que discutir. Y bueno, y ese trío se estaba dando, lo mejor del mundo, oye, nosotros ya sentamos, en un colmadito allí de la familia, y ahí habían arrestadores, que eso no quiere, había, a veces que ponía dos y tres mesas, porque ese trío se ponía, encendido. pero que, jugaban en trío, pero individual cada uno. Cada quien para su lado, sí, todo. Sí, porque enfrente al problema. No, no, nosotros que hacíamos que, para, para, para el chico, no sé, para la cerveza, una cerveza, el que quedaba con menos tanto, ese paga la cerveza, y ahí que era, ahí que venía el problema, porque cuando el que menos, el que tenía menos tanto, entonces lo que más teníamos, le caíamos arriba, para que se quede ahí, para que no, para que tenga que pagar la cerveza, y ya, ya tú sabes los piques, pero, pues son piques buenos. Ahí está mi primo Iván, que ese es mi frente también, Iván Montaño, ese, que cuando jugábamos frente, ese es mi frente, pero ya, las cosas han cambiado ya. Saludos para Iván, Yaisarí Rosario, Estefany Rosario, Adalí, Yeiren, Yeira, Elsa Rodríguez, saludos a todos, bendiciones, gracias por la sintonía. Víctor Manuel. Saludos Víctor Manuel, saludos. Luego de la organización de Detroit, pasa a los rancheros de Tessa, ¿podrías describirnos, ese cambio de Detroit a Tessa, cómo, cómo la pasó por allá? Tú sabes que al principio, cuando me, cuando recibí la noticia, me sentí un poquito, como nostálgico, y pensé, como tú sabes, que uno no sabe, uno nunca, que hubiese sido cambiado, uno cree, cree que uno se iba a quedar, en ese equipo para siempre, más, mil personas, porque luego del último partido, en el Tiger Stadium, o sea, que fue en 1929, hay una historia ahí, después del último partido, en Detroit, en la casa, en el Tiger Stadium, Jeff Weaver, Matt Anderson, y un servidor, fuimos llevados, a donde se estaba construyendo, el estadio nuevo, el Comerica Park, y nosotros, pusimos el home play, en donde va el home play, y entonces ahí, como en estilo comercial, dijimos, el futuro de Detroit, está aquí, o sea, nosotros éramos el futuro de Detroit, porque Matt Anderson, era otro lanzador, relevista, que tiraba 101 millas, estaba yo, como relevista también, que tenía una velocidad también, de 100 a 102 millas, y Jeff Weaver, que todo el mundo sabe, quién fue Jeff Weaver, que jugó muchos años, en Grandes Ligas, y aquí está el futuro de Detroit, y luego de la temporada, que veo que, me llama Ramón Peña, y me dice, oye, te cambiaron para Texas, yo digo, pero cómo así, no dije que yo era el futuro de Detroit, pero ¿qué pasó? Pero, gracias a Dios, cuando llegué a la organización de Texas, ahí me encontré con, Joaquín Benoit, que lo lanzó por muchos años, y, la persona de Rubén Mateo, quien es mi compadre, el padrino de mi primer hijo, Rubén Mateo, que era, tú sabes que Rubén Mateo, era la superestrella, el prospecto número uno, de la organización, y, lamentablemente, tuvo un accidente, cuando se partió el fémur, pisando la primera base, en la almohadilla, la primera base, y, pero, o sea, me dieron una muy buena bienvenida, y, y ahí duré seis, seis años, con la organización, y, una organización que, todavía hoy en día, eh, me contacto, me saludo con el GM, con John Daniel, y, agradecido siempre, porque te digo, una organización, donde fui a mi primer juego, de estrella, en el 2004, también donde, mantengo un récord, con los 49 de sábado, todavía no ha sido roto, tengo ese récord ahí, en Texas, y, todo bien, o sea, la pasé muy bien, en los años. ¿A cuál compañero, eh, recuerda, y con cuál le mantiene contacto, de ese equipo, en ese entonces? Bueno, realmente, eh, yo jugué con muchos, porque luego llegó Alfonso Soriano, también que mi compadre, llegó Alfonso Soriano, eh, ese equipo, fue un equipo de, muy bueno de jóvenes, donde estaba, donde jugó Gabe Kapler, Han Blake, Mark, Mark Tessera, eh, Kevin Mench, Lance Nix, eh, o sea, Jenna Lair, eh, yo también, pues, jugué con Iván Rodríguez, Ale Rodríguez, eh, Juan González, Rubén Sierra, Luis Alicea, eh, Randy Velarde, eh, Kyle Everett, eh, o sea, ese, 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 Robert Perry, un, era un, había un sin número, estaba Kenny Rogers, estaba Ismael Valdé, que está ahora, narrando, partido con, eh, Béisbol Tonight en español, eh, Esteban Noa, eso también, tremendo, eh, sí, o sea, fue cuando Chanho Park filmó, por los cinco años también, que, eh, fue parte del equipo, como por cinco años, ahí conocí también, estaba Hideki Babu, el, fenecido japonés, que fue, cerador en una ocasión, ¿qué se siente lanzar, con Iván Rodríguez recibiendo? Lo mejor del mundo, eso es, eso es lo mejor del mundo, o sea, eso, eso es algo como, como, como fuera, como fuera del ligo, o sea, que, tira pajón, o sea, tira, eso es igual, o sea, no, no va a decir igual, porque, Iván ya está en el Salón de la Fama, y todavía Yadiel Molina está activo, pero, tremendo, tremendo, eso es, eso es algo increíble, o sea, yo, en el juego de estrellas del 2009, que yo participé también con Cincinnati, eh, que Yadiel Molina fue el que me echó, pero yo lo veía ya, al ser contrario, porque siempre estábamos en la división, contrario, eso es, eso, eso es un, eso es algo increíble, eso es tira para allá, te olvidas de los corredores, y tira para allá, que ellos no se van a ir, y el que se va sabe lo que le pasa, y así mismo, eso era con Iván Rodríguez, eso es, incluso todo el mundo vio como, eh, eh, uno de los postes, y todo lo que le hablaban de Iván, era como, los, los, los muñequitos que tenía la chico alma, que era un cañón saliéndole del brazo, eso era, eso, eso es lo que era Iván Rodríguez, y eso, y, y, y también tuve un, un tremendo receptor, eh, de nombre Demian Miller, también, que fue tremendo, uno de los receptores que más me gustó, porque, eh, a veces yo venía del bullpen con un, con una mente, yo quiero que, yo quiero abrir con este picheo, y desde que yo llegaba a la lomita, fue como que yo se lo transmitía a él, ahí estaba el, ahí estaba el, ahí estaba el rodeo con el picheo que yo, que yo quería, realmente, yo he tenido muy buenos receptores, en, en mi carrera, que, o sea, porque, para tú tener una buena carrera como lanzador, tienes que tener un caballo como receptor, correcto, tienes que tener un caballo como receptor, lo de lo contrario, por bueno que usted sea como pitcher, usted no puede, y si no te puede dar cuenta, que muchos de esos abridores caballo, tienen un quechere específicamente, que con ese que se sienten bien, eh, vamos a decir, un Mariano Rivera, que con un lanzamiento, era increíble, con un lanzamiento, un lanzamiento, y Mariano Rivera tiene, eh, tiene que tener, porque, porque, porque nada más contamos, los salvados de, de los plays, de la línea regular, pero, cuando metemos los plays, Mariano Rivera tiene más de 700 salvados, ese, ese tipo es un animal, ese, eso está fuera de la línea, ese tenía otra liga, y gracias a Dios, te dije de los consejos, que yo pude, cuando participé en el juego de estrellas, en el 2004, Mariano Rivera estuvo ahí, en el grupo, y pude, eh, conversar, porque yo, no pude lanzar, mi primer año en el juego de estrellas, porque venía de, de tirar, dos innings y un tercio, en Boston, para salvar el partido, pero si pude conversar, estuve en el grupo, con Mariano Rivera, y, o sea, conversar con Mariano Rivera, es tú buscar un libro, y empezar a leer, esa es, tremenda historia, yo le, yo le llamaba a él, siempre yo decía, yo le llamaba a él, el dichoso, decía yo, porque un solo lanzamiento, y un día yo estaba hablando con Johnny Peralta, y mi compadre, el difunto Andy Marte, y yo le decía, pero, ¿por qué que a Mariano Rivera no le batean? Una vez que, que los Yankees vinieron aquí a Cleveland, y Peralta me dijo, porque la bola viene, y cuando va llegando, se desaparece, oye, es que es un picheo, pero no podemos decir, no, un picheo cualquiera, es un, es un core, es un core, o sea, es algo que, fuera de liga, es algo, pues, lo de Mariano fue fuera de liga, y, 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 tú decías, porque, es que uno lo ve, en televisión, uno lo ve del, del Bupin, uno lo ve de afuera, y dice, pero, ¿cómo que no le dan, si ya saben que bien? Exacto, eso decía, es el problema, que muchos, de afuera se ven muy buenos, de afuera se ven mejor, ¿cómo se, tú sabes, si ya viene, no, que viene, dale, yo me río, Johnny Peralta volteó la cara, y me dice, compa, así con esa paciencia, pero, ¿qué usted quiere? yo veo que la bola viene, y cuando va llegando, se desaparece, y tú sabes que Johnny Peralta bateaba, sí, o sea, pero, es que te puedo decir, hay pichos que no importa, que, que no importa lo que tú bate, es que, es que, es que no hay para esa persona, para Mariano no había, o sea, es una persona sumamente difícil, cuando entraba en la novena y no, eso es, es un ejemplo, que yo me acuerdo, cuando yo estaba en Texas, cuando yo iba a pichar Pedro, cuando yo iba a pichar Pedro, eh, yo estaba en Texas, yo te estoy diciendo, otro flaco, otro flaco chiquito, yo jugué con, te dije, yo jugué con unos caballos, o sea, estaba Alex Rodríguez, Rafael Palmeiro, iba a Rodríguez, y cuando yo iba a pichar Pedro, el primero que empezaba en el lugar, en el club de Ababosea, era Rafael Palmeiro, un hombre que dio 500 y pico en Jorroni, y empezaba a gocear, señores, vamos a comer, prepárense para comer hueso hoy, mañana comemos carne, porque hoy no hay vida, o sea, eso es lo que es Pedro Martín, eso era el Pedro el Grande, cada vez que Pedro iba a salir a la lomita, o sea, es que hay gente que la tienen, y que la tienen, y que no hay para nadie. Coco, recuerda por qué yo te dije a ti, que tú podías escribirle un libro, porque yo viví en carne propia, en los años 90, tú acabas de mencionar a Iván Rodríguez, yo sabía que tú jugaste con Iván Rodríguez en Texas, gracias a Dios, chiquito, flaco, saliste de tu pueblo, yo estoy seguro que mucha gente le decían, que tú no ibas para ningún lado, pero tú, tú tenías otras cosas en la mente, y yo te puedo decir que yo veía a Iván Rodríguez, que cruzaba frente a mi casa, por la calle Paraná, en Río Piedra, en el 5, corriendo todos los días, para ir a un gimnasio, Iván Rodríguez chiquito, y mira quién es Iván Rodríguez hoy en día. Es que la cosa, usted no sabe quién, usted no se vive en la vida, usted lo que tiene que hacer es, si usted tiene una oportunidad en la vida, en lo que sea, en lo que sea, es ponerle dedicación, trabajar fuerte, ponerse en manos de Dios, pedirle a Dios que lo ayude, y trabajar con el alma, trabajar con todo, porque nadie, nadie, en la vida, iba a decir, que Pedro Martínez iba a estar hoy en día, en el salón de la fama, nadie, en la vida, iba a decir, cuando lo veían así, de repente, que, Iván Rodríguez, iba a estar en el salón de la fama, o sea, porque Iván Rodríguez era una persona, fue una persona, luego, culpulenta, pero era una persona pequeña, o sea, de tamaño, que iba a ser eso que hizo, y así por el estilo, quizás, yo fui de los que, de los que sufrí abusos, de gente que decían, no va a llegar para ningún lado, no va a llegar para ningún lado, pero eso me daba a mí más fuerza, más fuerza para trabajar, igual que esa misosa, que mucha gente, que quizás lo menopreciaron, en alguna ocasión, pero eso es una cosa, que a uno lo llenan de fuerza, y de valor, para uno, tirar para adelante, para uno demostrarle, a la persona, que está equivocado, y déjame decirte, los dos sobrinos tuyos, perdón que yo, traiga eso nuevamente, se están perdiendo de mucho, porque si ellos, no siguen tu consejo, una persona exitosa, en todos los campos, béisbol, y fuera del béisbol, debieron de seguir tu consejo, para ser exitosos, es lo que te digo, porque yo sé, que hay muchas personas, mucha gente, muchos jóvenes, que ven esta entrevista, que les gusta el béisbol, como muchos me han escrito, como muchos me, me han hablado, y me dicen, oye, yo creo que tú me ayudas, yo creo que tú me das un consejo, que yo pueda hacer, personas que no se han llegado a mí, lo hacen a través de unas redes sociales, a través de un teléfono, y tú que tienes, el acceso, a mí, como familia, y me tienes de ahí a ahí, no te va a dejar llevar, de una persona que fue, una persona que, que sacó, el máximo de los frutos, o sea que, todo lo que yo, se me puso, al frente, yo pude lograr, y pude, sobrepasar, y hacer, todo lo que Dios, o sea, claro, con la voluntad de Dios, que Dios me dio la bendición, y yo pude hacer, todo lo que yo, me propuse, en mi carrera, porque yo sé que, yo tenía una responsabilidad, por delante, cuando, como yo le dije a ellos, cuando firmaron, digo, cuando tú firmas, con un equipo, ahí es donde viene la responsabilidad, ahí es donde empieza todo, tú crees que hay muchos, muy bonitos, que me firmé, pelotero profesional, ahí es que viene la responsabilidad, porque ahora, tú no estabas firmado con nadie, nadie te iba a decir nada, nadie te iba a sugerir nada, pero ahora, usted está firmado, usted se debe a un equipo, y, le dije también, tú te debes a un equipo, que tú dices, no, yo pertenezco a los Reales de Kansas City, y, por el momento, tú perteneces a los Reales de Kansas City, pero yo le dije, cuando tú estás, en uniforme, en el terreno del juego, tú estás haciendo un trayá, para los otros 29 equipos, tú no estás, para los Reales de Kansas City, tú estás haciendo un trayá, para otros 29 equipos, porque te tienen pendiente, todos los equipos te ven, y por eso es que se hacen los cambios, de jugadores, que de aquí, que a mí me cambiaron, de Detroit para Texas, de Texas a Milwaukee, y de Toronto a Houston, o sea, es porque cada equipo, te está dando seguimiento, y hoy en día, tú perteneces a los Reales de Kansas City, pero mañana, tú puedes amanecer, con un uniforme de los Blue Jays, o de los Yankees, o de cualquier equipo, porque tú no perteneces a un equipo, tú estás representando un equipo, pero tú perteneces a todos. Por casualidad, tú le has contado esa historia a ellos, de cuando ustedes llevaron el home, en el estadio nuevo de Detroit, lo calabaron, y al momento te llaman, que te cambiaron hacia Texas, donde ustedes pensaban, que ustedes eran la historia, la clave para Detroit, seguir ganando campeonato, ellos no saben la historia. Saben todo, les estoy diciendo, ellos saben todo eso, porque son mis sobrinos, o sea, son desde niños, ellos han venido, que están conmigo, y saben todo, y ellos han visto todo, además de que hoy en día, ellos han visto, las entrevistas live, que uno hace en Instagram, ellos también han estado presentes, en las entrevistas. Qué bueno. Ellos saben que yo, cada vez hago mi historia, y siempre digo, siempre digo lo mismo, porque es que, yo te voy a decir siempre lo mismo, yo no te voy a inventar una historia, que no te voy a inventar algo, que yo no sé, yo te voy a hablar de lo que yo sé, de lo que yo hice, de lo que yo viví, o de lo que estoy viviendo, porque gracias a Dios, no estoy muerto, y yo le voy a decirle a tu sobrino, ya estamos casi en eso, dile al Prezi, que deje de su charlatanería, y que no estamos en esa vaina de liga, no estamos en el día de invierno ahora, Prezi, tranquilo. Y yo le voy a decirle a tu sobrino, que esta entrevista la estamos haciendo, pero estamos saltando muchas cosas, por eso usted decía lo del libro, o lo de varios libros, hay historias para contar, por mucho. Empezamos a hablar, de cada cosa que uno vive, no va a ser una hora, dos horas, no va a haber tiempo, para uno contar todo lo que uno, lo que uno ha vivido, todo lo que ha pasado, en un trayecto, imagínate, si tú estás hablando de 14 años, que yo tuve, de 14 temporadas, son 14 temporadas, que tú vas a pasar con altas y bajas, y muchas cosas que tú pasas, en todo ese trayecto, y muchas cosas que pasas, y, y si tú no tienes tu cabeza bien puesta, hay momentos, en que tú dices, bueno, yo no voy ni siquiera a seguir, porque yo no doy para esto, si tú no tienes tampoco un apoyo, masivo de la familia, y de una persona cercana, tú dejas el béisbol, porque es que es difícil, es fuerte, el béisbol es bonito, después que tú juegas, unos cuantos años en grandes ligas, y después que tú tienes dinero, y tú te sientas en la historia, es bonito, pero de lo contrario, pero de lo contrario, no, mucha gente, yo era uno de los que estaba ajeno, a la historia, un poco a la historia del béisbol, y yo me fijaba que, un ejemplo, cuando buscas mis numeritos, cada quien, te sale un número, 15 mil, 600 y algo, creo que, no me acuerdo bien ahora, cada quien tiene unos numeritos, eso significa, el número de peloteros, o sea, el número que tú eres, en la historia del béisbol, en la historia, sí, correcto, la pelota, el béisbol tiene, ciento y pico de años, lejos, muchos años, ciento y pico de años lejos, pero que pasa, esa historia de la pelota, solamente, han pasado por grandes ligas, 19 mil, y algo de peloteros, en la historia de ciento y pico de años, solamente han pasado 19 mil, y algo, de esos 19 mil, y pico de peloteros, solamente, mil doscientos, y algo de peloteros, han jugado diez años o más, en grandes ligas, los otros, han pasado por grandes ligas, se han puesto el uniforme, algunos que nada más se han puesto el uniforme, ni siquiera, un turno cogieron, o sea, que tú tienes un averaje, el averaje prácticamente de un pelotero, es, de cuatro a cinco años, en grandes ligas, y yo fui privilegiado, con catorce temporadas, entonces, mucha gente que no saben eso, y, 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 que, por lo que vuelvo y te reitero, hoy en día podemos hacer alarde, hoy en día podemos hablar de eso, pero, hay muchos que se quedaron en el camino, y, y no pueden decir, porque solamente se pusieron la camiseta, y otros que no llegan, como te dije. sí, tú tienes el privilegio, y puedes hacerle alarde, tres juegos de estrellas, que, decirlo, es mucho, pero, lograrlo, es más, no es fácil, tres juegos de estrellas, en tu momento, firmas un contrato, aquel muchacho que salió, que no pensaba, y que todavía, ahora que está cayendo en tiempo, cuando tú firmas aquel contrato, con los rojos de Cincinnati, en ese tiempo, eso, eso fue un récord, eso, eso a ningún cerrador se lo daban. Hay una, MLB, Dominicana 1, creo que, que me preguntan, yo conozco a Fabio Pambiejo, claro que yo conozco a Fabio Pambiejo, todos los días lo veo, ahorita lo vi, ahí del play, que tiene, estaba practicando unos muchachos, en un play de esos bolas, ahí que, el play de Johnny Ventura, sí, claro que conozco a Pambiejo, ese Pambiejo es, es de la familia, claro que sí. Ese no juega dominos, en preparar joven, en preparar niños. Qué bueno. Fabio, me decías, de aquel contrato que tú lograste con Cincinnati, que en ese tiempo, eso, y todavía a ningún cerrador le andan dando tanto dinero así, o sea que, cuando yo firmé ese contrato, yo hice un récord, o sea, yo hice un récord. Es lo que te digo. Cerrador, mejor pagado en ese entonces, y luego recibí una llamada, de Joe Nathan, que era cerrador de los mellizos de Minnesota. Sí, lo recuerdo. Dándome las gracias, porque cuando yo abrí, cuando yo firmé, entonces yo abrí, le abrí las puertas a los cerradores. La puerta a los cerradores. Él ahí mismo firmó un contrato por 50 millones también, o sea que él me llamó, dándome las gracias. Coco, gracias, vuelte la risa. Gracias, Coco, oye, gracias a ti ya conseguí mi contrato. O sea que también fue un récord el que yo hice en ese entonces, como el cerrador mejor pagado, en el 2008. Brevemente, porque ya creo que he abusado mucho de tu tiempo, tu paso por Cincinnati, descríbenoslo por favor, ¿cómo te sentiste ahí en esa organización? Bien, súper bien, una organización, una ciudad de béisbol. Cincinnati es una ciudad de béisbol, una ciudad pequeña, pero todo lo que tú respiras prácticamente es béisbol. Y te puedo decir que me sentí súper bien, porque fue con la organización donde llegué a 300 salvados, y fue con la organización donde me coloqué como el dominicano, como más salvados, donde cuando le pasé a José Mensa, mi colega José Mensa, que era el líder en ese entonces, fue con la organización que yo pude hacer, o sea, terminar de conseguir, de afianzar mi logro, para decirlo de esa manera, que fue donde yo, como te dije, y creo que estoy en la historia de Cincinnati, como el único, en llegar a los 200 salvados, y a los 300 salvados, con esa camiseta, o sea, con ese uniforme. y de verdad que fue tratado magníficamente por la fanaticada, fui tratado magníficamente por los dueños, por mis compañeros, también realicé muy buen trabajo en cuatro temporadas, con ellos 150 salvados, o sea, que gracias a Dios, hacer mi trabajo, en esa organización, y no fallarle, no deshonrar, el contrato que ellos me, me dieron en, en ese entonces, de cuatro años, por una buena cantidad de dinero, o sea, que me siento totalmente orgulloso, y contento, de, de que pertenecía a esa organización, y de que pude dejarle un buen sabor, a la organización de los rodeos de Cincinnati, con, con un buen trabajo, con un buen desempeño, tanto como, como jugador, y como consejero de muchos jóvenes, como fue Johnny Cueto, que su primer año fue en el 2008, como fue Edison Volke, que, su primer año con Cincinnati, fue en el 2008, estaba en la encarnación, ahí también tuvo Juan Francisco, y, o sea que, Charman también, Roddy Charman, también tuvo Enelio de Rosario, tuvo Pedro Viola, que lo tuve también, conmigo en ese momento, y, y pude ayudarlo tanto, eh, con, mentalmente, como, como, eh, en el ámbito de béisbol. Coco, si vieras a Dios en este instante, ¿qué le dirías? Si vieras? Adiós, en este instante, ¿qué le dirías? Es que, imagínate, lo mismo que yo digo siempre, siempre darle las gracias, porque yo soy solamente, yo solamente fui un instrumento de Dios, para hacer lo que yo hago, Dios me dijo a mí, como instrumento, me dijo a mí como instrumento, para hacer lo que yo soy, y realmente, lo que yo siempre le daría las gracias, 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 y siempre, le, le, le pido, y siempre estoy, y lo tengo en cada momento, en cada paso que doy, Dios, es quien guía mi espacio, y a Dios le diría todo el tiempo, gracias, 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 Señor Jesús. Coco, bendiciones a ti, a tu esposa, a tu niño, a todos y cada uno de, de los miembros de tu familia, que esa terrible enfermedad, eh, que papá Dios, en el nombre de Dios, eh, se acabe ya, eh, sé que nuestro país está sufriendo, el mundo entero está sufriendo, con el COVID-19, eh, debemos tomar conciencia, pero, ¿qué mensaje le enviaría Coco Cordero, a la República Dominicana, y al mundo, para que se cuiden, de esta terrible enfermedad? Realmente, lo que yo dije ahorita, al principio de, de la entrevista, lo único que podemos hacer nosotros, como personas, la ayuda que podemos dar, es, cuidándonos, quedándonos en casa, cumpliendo el distanciamiento social, que si tú no tienes que hacer nada en la calle, no salga a la calle, que te quede en tu casa, hay personas que salen a la calle, porque necesitan, tienen necesidades, y salen, hay otros que salen a la calle, por el simple hecho de salir, porque entienden que hay un toque de queda, a las siete de la noche, entienden que en el día, no te va a contagiar, si tú no tienes nada que buscar en la calle, en estos momentos, quédate en casa, porque son muchos los años, que hemos vivido, y por uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, que va del COVID, la pandemia mundialmente, no queremos morir, si te mueres, no vas a salir jamás, si te mueres, volverás a salir, volverás a ser igual que antes, porque Dios va a meter su mano, así que lo mejor que podemos hacer nosotros, y lo que yo le puedo decir es, quedémonos en casa, cuidemos a nuestros familiares, ah, yo no me contagio, pero se contagia a tu papá, se contagia a tu mamá, se contagia a tus familiares, o contagia a otra gente, una persona puede contagiar hasta 100, y más personas, entonces, de corazón le digo, de corazón se lo digo, vamos a quedarnos en casa, vamos a cumplir, con el distanciamiento social, vamos a cumplir, y ayudar, las autoridades competentes, para que esto pase más rápido, porque si no podemos de nuestra parte, viviremos con esto por siempre, es correcto, Coco, gracias por tu tiempo, bendiciones hermano, gracias de todo corazón, señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD, con un servidor, Pedro Rosario, gracias a Dios, compartimos con un ser humano maravilloso, Francisco, Coco Cordero, bendición a tu esposa, a tus familiares, a tu hijo, gracias de corazón, que Dios te bendiga, y muy buenas noches, gracias hermano, bendiciones a todas las personas, que estaban en sintonía, que Dios les bendiga a todos, cuidémonos mucho, y nos vemos de nuevo, en otra ocasión, una última cosita, una última cosita, me estoy despidiendo señor, entiendan, he tomado, he abusado del tiempo de Coco, y se lo agradezco nuevamente, porque yo sé, ya me están escribiendo, que no termine, que no termine la entrevista, pero, nuestro invitado, tiene su vida, tiene cosas que hacer, y le agradecemos de corazón, que se tomó bastante tiempo, y nos lo brindó a todos, esta entrevista va a ser subida, a nuestro canal de YouTube, para que la disfruten, es un mensaje bien bonito, quedan miles y millones de páginas, todavía, de la historia de Coco Cordero, por decir, gracias, ese es el maravilloso, bendiciones mi hermano, gracias, bendiciones, buenas noches para todos, gracias,